Vas a manejar el Clio Si Yo lo manejo Vas a manejar el Clio No, pero por aquí ¿Por aquí? ¿Por acá alguna vueltita? No Una vueltita Una vueltita vale No hay nadie Estos No, 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 no Son los Momentos épicos del anime Maneja un carro de alta gama, pero el Clio es difícil Pero fue demasiado Lejate en cambio Lejate en cambio Lejate la mierda No lo rompas, eh Le pisa que es el juguete Lejate si está en cambio Lejate en cambio ¿Qué hace? ¿Cómo se nota que nunca usó un auto? Nunca usó un auto con llave Nunca Nunca lo sabe lo que es ¿Está pisando el acelerador? Está en freno en manos ahora No, no lo sabe No lo veo No sabe que está en freno en manos ¡Está en freno en manos, Doni! No lo pise fuerte que por favor que lo podés romper Dale, dale Despacio Despacito Burroneame la patente por los dudas Bien, bien, bien 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 Vaneja un tiro en manual, eh No, estoy haciendo en primera Estoy haciendo en primera Pizarra, franquillo No No, estoy con el auto 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 No se puede teste